Gente, ya había grabado el video, y por hacer un chiste a mitad del video, por hacer un simple chiste y cambiar de ventana en el OBS, me logré la segunda mitad del video y ahora tengo que grabarlo de nuevo, pero ok, no hay problema. Punto en Cusco, empate en Cusco, tablas en Cusco contra Deportivo Garcilaso, en un partido que realmente no sé si decir, y ojo con la tormenta arena que se ha venido en los comentarios por lo que voy a decir, pero igual lo voy a decir, no sé si decir si es un puntazo o es una pechofriada, yo en lo personal diría que ambas, aunque el puntazo es debatible. Es un punto importante, claro que sí, estás enfrentando el puntero con suplentes y guardándote a todos los titulares para el jueves, porque uno jugó un solo titular y sacas un empate en Cusco. Si a mí, antes del partido, me decían que Cristal, con el equipo entre B y C, iba a empatar al puntero de visita en una plaza difícil, te lo compraba, te decía, está bien, me encanta la idea. Me prefería ganar, pero me encanta la idea. Pero viendo el partido, pasa algo muy, pero muy distinto. Porque ves el partido y ves que Cristal estuvo ganando tres veces durante el partido y estuvo ganando en una por dos goles, faltando cuatro minutos para los 90 y doce minutos para que acabe el partido, porque se agregaron primero seis y luego dos más. Así que llegamos a dos minutos, cuatro más ocho, doce. Matemáticas simples. Y bueno, nada, repito, si me decías que el partido se iba a empatar con suplentes, antes te decía, ok, perfecto, me encanta. Pero viendo cómo fue el partido, que Cristal estuvo ganando tres veces y en una por dos goles, faltando doce minutos, ahí sí te digo un poco que ya no te lo compraba tanto y que me voy sin estar conforme al rendimiento. Porque Cristal lo pudo ganar. Y a un 4 a 3, ok, pero un 4 a 4. Y miren que yo entiendo que en la defensa no había un solo titular. Pero estaba Johan Madrid, que la temporada pasada, así me quieran matar, fue crucial para todo lo que se hizo la temporada pasada. Y hoy juega un partido desastroso. Luthier, que la temporada pasada también fue muy importante y esa temporada estaba entrando bien, que no creo que jugó un mal partido, un horrible partido para nada, pero que tampoco sobresalió. Y bueno, al Chedi Díaz, que no les voy a decir mucho, si bien Díaz ya está entrando más y creo que está entrando todos los partidos, igualmente no le voy a reclamar mucho. Y al ser de sus primeros partidos, tampoco le puedo reclamar realmente mucho. Es la realidad. Pero que hoy día la defensa fue una coladera. Completamente. Entró de todo. De todo entró. Quevedo cuando estaba, hizo lo que quiso. Tito cuando estaba, hizo lo que quiso. Que la llena Gómez te haga lo que quiera tu defensa, no es buena señal. Repito, es una defensa C, ok, son chicos que van a mejorar. Pero hoy día la defensa fue una coladera. Antes de seguir, quiero mencionar a dos jugadores, para no olvidarme de mencionarlo. El primero es Matías Corvo. Y quiero dejar algo muy claro. Yo he visto en redes, especialmente en el Instagram del club, que lo están matando Matías Córdoba. Diciendo que no sirve, que es un pésimo arquero, que cómo se va a comer cuatro. Y a ver, para mí el partido de Córdoba no fue el mejor. Para mí el partido de Córdoba no fue realmente muy bueno. Recibió cuatro goles, es la verdad. Recibió cuatro goles. Nadie lo va a negar. Nadie lo va a discutir. Pero como comenté, creo que en el TikTok de la Liga Facha 1, creo que le comenté lo siguiente. Si te cabecean en el área, cada dos segundos, es difícil que no tendré algunas. Es difícil. Como una defensa que hoy día, no se presentó a jugar, es complicado que no te metan, tanto goles. Ok, sí, probablemente si hubiera tapado Solís, le hubiera metido dos o tres, no cuatro. Si hubiera tapado a Duarte, también dos o tres. Ok, perfecto. Pero no le puedo aspirar a cualquiera, no quiero que se bute, que te salga un partido, donde tu defensa lo hace mal. Hoy Córdoba salva dos o tres pelotas, salva cristal de dos o tres goles, y le meten cuatro. Ok, perfecto. No fue un buen partido de Matías Córdoba, ok, le meten cuatro, le meten cuatro, pero tampoco lo pueden matar por este partido. O sea, él no tiene la culpa de que la defensa haya sido sumamente mala el día de hoy. Que sí, que en alguna pudo haber salido con los puños, sí, que si un arquero alto pudo haber hecho más en las pelotas aéreas, puede ser. Pero repito, le cabecearon en el área cada dos segundos. O sea, tampoco le puede pedir que haga mucho más. Salvó dos, salvó tres, tampoco puede salvar todas. Le metieron cuatro goles, repito, perfecto. No fue un buen partido, pero tampoco es para que lo maten. No tu arquero que debuta, debuta siendo crack. O sea, la gente quiere que todos sean solís tapando contra el Barcelona de Ecuador, que ni siquiera debutó en ese partido, lo sé que debutó antes. Pero este fue su debut en esa temporada, creo, y lo hizo bastante bien y no salve el partido. Por lo tanto, todos los arqueros son así, todos los arqueros entran y en su tercer o cuarto partido te están salvando el resultado. Hoy Matías Córdoba cumplió, sobre todo cumplió. Repito, es un arquero que a mí tampoco me gusta mucho. No me gustó en el Sudamericano Sub-20. No me gustó en la reserva del año pasado, en las menores. Pero, hoy no creo que hizo un mal partido. Realmente no lo creo, porque salvó dos, tres. No hizo un mal partido tampoco, pero está ahí en la barrera de Desentillo. O sea, nos salvó tres, cuatro. Y le metieron cuatro porque la defensa hoy día pasó de todo. Y otro que quiero mencionar es Alejandro Jóger. Hoy no salve el partido. Lo pudimos haber ganado gracias a Alejandro Jóger. Terminamos llevándonos un punto gracias a Alejandro Jóger. Y que repito lo que dije de Jóger antes del partido. Se lo dije a mi mamá, creo. Jóger es un jugador que puede que las dos últimas temporadas no esté jugando realmente bien. Puede que sea un extremo que no es ni muy rápido ni muy desequilibrante. Pero, él sabe marcar goles. Y más que nada en la Liga 1. Ojo que en torno internacional también, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana también te sabe marcar. Pero, en la Liga 1 sabe cómo marcar goles. Te lo marca de todo tipo. De cabeza, de penal, de remate. Y así, de poco a poco se va llenando, se va metiendo en la tala de goleadores todos los años. Yo a Jóger, como dirían los argentinos que se han muerto muy, muy famosos en TikTok últimamente, yo a Jóger lo banco. Yo con Jóger voy hasta el final. Es un jugador que, mientras que siga en el plantel, yo no estoy disconforme con él. Yo le demuestro. No hace el mejor partido, no se lleva a 10, no genera el penal, pero, te marca hack trick. O sea, tampoco es para decir, ay no, que Jóger no hizo desequilibrio hoy día, no se llevó a 3, no marcó un gol maradoniano, ay que no marcó un gol de media cancha, ay que no hizo esto, que no hizo lo otro. Te marcó 3 goles, te marcó 3 goles. Un penal que el año pasado se demostró que no es fácil y te marcó otros 2 goles y uno muy bueno, a mi parecer. Uno muy bueno, a mi parecer. Y este partido, a mi en lo personal, me demuestra que Cristiano Ronaldo, antes de iniciar cada partido, ve los partidos de Alejandro Fogger y tengo pruebas. Quiero que vean este gol, que es el que marcó hoy día, el 3 a 2. Miren, Ugarriza pasa el gol. Se fue entonces Grimaldo, cuidado que ataca a Cristal. Golazo. 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 Y ahora vamos a este gol de Cristiano Ronaldo en los cuartos de final de la UEFA Champions League en 2007, en este partido polémico para muchos, el 4 a 2 del Real Madrid contra el Bayern Múnich. Casi la misma situación, empate en el marcador y aparece Cristiano Ronaldo y me trajo. Golazo para Cristiano. Igualito al gol. Ni la más mínima diferencia a este gol. Ni la más mínima diferencia a este gol. Y si esta fue la chiste que quise hacer y que me salió pésimo porque me malogró todo el video, pero ahora sí voy a confirmar que sí cambio de escena. Ok, listo. Ahora sí. Sí me salió. Ya está. Ya, seguimos. Y ya, obviamente esto era una broma, pero sé que es muy mala, sé que es pésimo chiste, sé que me sentió el humor, es una basura, yo lo sé, pero no me iba a quedar tranquilo si no decía eso. Ahora sí ya puedo continuar. En general, Hooper hoy día nos salva un partido, nos salva y yo a Hooper con Hooper hasta el final. Con Hooper hasta el final. Lo digo así y lo dejo así. Y bueno, ya. Yendo parte por parte en el campo, repito, Matías Córdoba no hizo ni un mal ni un buen partido, recibió cuatro goles, ok, lo que quieran, pero la defensa fue una coladera. Ninguno en la defensa se había aprobado, ni Luthier. Luthier tal vez pasa raspando, pero así como cuando te faltaba en el examen 0.5 el profesor le decía ya bueno, te lo redondeo, ¿no? Igualito, así es joven pasa, pero por el gol no más, porque por el resto ninguno cumplió en la defensa. En la media cancha tampoco, ¿ah? Tabra no tuvo un buen partido, si bien fue el mejor evaluado en Google, que le puso 4.3 estrellas sobre 5, a mí el partido de Tabra no me gustó teniendo en cuenta que fue contención, o sea, Tabra no paró nada y todavía comete un error, un blooper escandaloso que pudo haber terminado en derrota de Sporting Cristal. O sea, yo a Tabra no lo puedo defender hoy día. Y ojo que Tabra era mi jugador favorito de Sporting Cristal en el año 2019. Ojo con eso. O sea, yo a Tabra a pesar de los deportivos son por qué a mí me gusta. Tengo mensajes de Instagram diciendo a la Tabra que era mi jugador favorito. Lo vi el otro día mientras que revisaba mensajes de Instagram. Pero, no, hoy el partido de Tabra no me gustó. No me gustó para nada. Ni defensivamente ni ofensivamente. Aunque generó una que otra, pero repito, Tabra hoy día fue de contención. Adrián Asco es lo mismo, ¿ah? No me gustó su partido pero no me gustó y así se van mucho jugadores de Sporting Cristal, ¿ah? Que se van en un gris. Ni blanco ni negro en un gris. De hecho, Sosa creo que juega su mejor partido en el año con Sporting Cristal. Que era muy difícil porque los partidos anteriores de Sosa fueron un desastre. Fueron escandalosamente un desastre. Fueron pésimos. Fueron horribles esos partidos. Y hoy creo que fue mejor que esos partidos. Tampoco fue un buen partido pero fue mejorcito. Creo que hoy en altura se notó más de lo que sirve correr, ¿no? O que es lo que sabe hacer Sosa. Grimaldo hoy demuestra que es rápido, que es desequilibrante pero que decide muy mal. Todo el año lleva así. Y repito, si Grimaldo destacó el año pasado es porque era rápido, es desequilibrante y decidía muy bien. Sabía cuándo dar pase, sabía cuándo regatear, sabía cuándo rematar y a dónde. Grimaldo el año pasado decidía muy, pero muy bien. Casi no se equivocaba en sus decisiones. Y este año es error tras error. Decide mal. No sabe cuándo soltarla. No sabe cuándo driblar. Y me da pena porque Grimaldo es un jugador que creo que el año pasado fue de lo mejor de Sporting Cristal. Y en la fase final, en los últimos partidos fue el mejor de Sporting Cristal. Y este año yo sé que regresa a una lesión, ojo, lo sé, y una lesión dura, pero no es ni la sombra de lo que fue. No es ni la sombra de lo que fue la temporada pasada. Grimaldo no le está faltando velocidad, no le está faltando talento, le está faltando decisión y creo que hasta confianza. Yo creo que puede mejorar mucho lo que quede temporada. Pero Grimaldo lo necesitamos ya. Este jueves ya lo necesitamos. Y bueno, veremos qué pasa. Y Ugarriza, que es un delantero que su forma de jugar no me gusta nada, me parece muy tosco. Me parece muy tosco, me parece muy brusco, me parece un jugador que sí le hace muchas faltas, pero que cuando controla cuatía la pelota no se ve muy bueno. Pero así como lo ves, te genera un penal y te hace una asistencia hoy día. Y no le voy a pedir mucho más. Me encantaría que marque gol, es 9. Pero te genera un penal, repito, y te da una asistencia a jugar. Creo que es un buen partido de Ugarriza en general. Creo que cumple, creo que aprueba. Yendo a las calificaciones, a Córdoba le haría un 5.5 porque la verdad que, repito, no hizo ni un mal ni un buen partido. Nos salvó de 2 o 3, pero le meten 4. En la defensa, todos jalados. El único que le voy a dejar un 4.5 para que llegue a 5 redondeando es Luthier por el gol. Pero el resto es aprobados. De 4 para abajo. El resto es la defensa. Todos. En la media cancha, poco de lo mismo. Se van aprobados con las justas. Diría yo, a Adrián Agosquez yo le daría un 5.5, a Sos un 5.5 también. A Tabara le daría un 4. La verdad, jalado. No me gustó su partido. No me gustó su partido. A lo mejor muchos van a venir a decir que lo hizo muy bien. Pero jugando de contención y jugando un poco más atrás no me gustó hoy a Tabara. Para nada. Para nada. Porque realmente la media cancha no paró casi nunca a Deportivo Brasilazo. Menos en el segundo tiempo. Y la defensa tampoco. La defensa tampoco. Y arriba, a Grimaldo le daría un 5.5 porque es que es una mala decisión. Maduro muchas jugadas, lamentablemente. Y es la realidad. O Garresa le doy un 6.5 porque, a ver, repito, no me gusta su estilo de juego, pero así todo te genera un penal y te da una asistencia. ¿Qué más le puedes pedir? Y a Jor, creo que después de mucho tiempo se viene esta calificación le voy a dar un 10. Te marco un hack trick. ¿Qué más quieres? Te salva de un mal partido. Te marca tres goles. Te pudo haber ganado el partido. Y como el resto del equipo no tuvo un buen día, porque, repito, fueron muchos suplentes, hoy no jugó un solo titular. El único que habitualmente era es Sosa. El único. Por el resto, hay jugadores que suelen entrar. Adrián Ascues, Joao Grimaldo, Leandro Sosa, Gerard Távara, jugadores que suelen entrar. Díaz, que suele entrar. Luthier, que suele entrar. Pero titular no hubo ninguno, ni en los once, ni en la banca. Por ahí Irving Ávila, pero tampoco está siendo titular, está entrando regularmente. Pero por el resto, ninguno es titular, porque Cristalco nos alcanza a leer. Renato Solís, Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio da Silva, Níson Lojola, Jesús Pretel, Jesús Castillo, Yoshimari Otun, Justin Alarcón, Washington Corozo, y Brendan Marlos. Parece que estoy leyendo, pero no estoy leyendo, estaba viendo el once de hoy y estaba viendo posición por posición. Pero, hoy no, hoy ninguno de esos estuvo en el once, ni en la banca. Y ahí me parece que hubo un error de Thiago Núñez, porque entiendo que no lleves a casi nadie, porque el 3D tiene opciones, tiene jugadores, hoy se vio, hoy le sacó un empate al puntero con full suplentes y bastantes reservas. Pero, yo, creo, que debió llevar un defensa, un defensa, en la banca. Si no jugaba, no jugaba, pero, un defensa, por si acaso se complicaba el partido, por si acaso, Cristal estaba ganando para guardar. Hoy creo que si Gianfranco Chávez entraba, o Ignacio de Silva entraba, o incluso, Jesús Pretel, o Jesús Castillo entraban, el partido cambiaba. El partido cambiaba y mucho. Obviamente, el Loviera no existe, eso nunca lo sabremos, pero, yo solo hubiera pedido que lleve un central, o contención, hubiera preferido central, por si el partido se complicaba. Porque es un partido en altura, y en altura, siempre los equipos te matan en juego aéreo. Y hoy eso pasa a Sporting State. Un Chávez, o mejor incluso, un Ignacio de Silva, creo que el partido, Cristal lo podría haber ganado, así sea 4-3. Pero bueno, eso nunca lo sabré, solamente quería dar mi opinión. Y ya está. De los debutantes, no puede ser mucho. Alcedo Díaz, Díaz me gustó un poco más, alcedo hoy, le tocó un partido muy complicado, hay que decirlo. Y luego, Otoya, no puede ser mucho. Dilmar Paredes, hoy ni siquiera jugó en su posición, jugó más pegado a la izquierda. Y Jesús Positos, tampoco puede decir, mucho de él, realmente. O sea, espero que se le clasifique, porque si vamos a ver más partidos, con suplentes, me gusta eso. Me gustó cuando lo hizo Mosquera, le salió bien, y no muchos jugadores. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque parece que esta tiene que clasificar. Vamos a ver qué pasa, la próxima semana toca Garagua, toca Atlético Garagua, que trae recuerdos, trae recuerdos. Y es la realidad. Bueno, eso creo que es todo. El video anterior me duró más, de hecho, me duró bastante más. No sé si me habría emitido algo, a lo mejor sí, porque como lo acabo de hablar, a lo mejor siento que ya lo hablé, pero bueno, nada. Y voy a aprovechar que este video me quedó más corto que lo que había grabado antes, para decir por qué no hice directo el día de ayer. Y es simple, me llegó al correo, la gente que sabe que tengo un canal, de películas y anime, había subido un video especial por el 18 de febrero, porque era la fecha en la que pasaba algo en un último capítulo de una serie, y me tiraron el video. Ok, no hay problema, es algo que ya he vivido mil veces en ese canal, sé perfectamente cómo reclamar, sé qué hacer, ese tema ya lo domino, me conozco el Fair Use al derecho y al revés. Y primero, opto por hablarle a Sony Music, creo que fue la que hizo el reclamo, y decirle los motivos por los que cumplí el Fair Use, yo había tenido este problema con Sony Music, y siempre me había devuelto los videos, siempre, nunca había tenido el problema. Y esta vez, me llega hoy el correo, hemos ido, no devolvértelo, y para colmo me pusieron un strike. Entonces nada, quise resolver ese problema, ya hice mi respuesta para YouTube, y vamos a ver qué pasa. Es jodido, porque con un strike, uno, no puedo hacer directos, dos, no puedo subir videos de más de 15 minutos, ese canal loco, acá se puede hacer directos y todo eso, pero obviamente tenía que resolver eso, es más, no hice ni directos en Twitch, donde estoy todas las noches con otros temas, jugando cosas que no tienen nada que ver con fútbol, ya va a empezar Proyecto Nunes, ya voy a hablar sobre eso en otro momento, pero nada, ahora sí creo que eso es todo, creo que yo no tengo mucho más de que hablar, y nada, por eso no hice directos. Ahora sí, nos vemos en el próximo video, bye, después, todo lo que puedan, no voy a decir todos, porque eso me parece injusto, todo lo que puedan, nos vemos en el Nacional. Gracias.